Casi 500 profesionales de diferentes instituciones públicas participan en dos jornadas formativas organizadas por el Área de Cooperación y Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz. Sesiones centradas en legislación reciente, cuya aplicación puede despertar diferentes dudas. La capacidad de financiación de las entidades locales y la temporalidad del empleo público son las temáticas de estos cursos que se imparten en el campus el madrugador. Hemos organizado dos jornadas, una para hablar de temas económicos, hablar de superávit, hablar de remanentes positivos y la utilización que pueden tener estos fondos y otra segunda de la estabilización que a todos nos preocupa ahora mismo y que a todos los ayuntamientos, a todas las administraciones nos está sumando en un mar de dudas. Hemos conseguido que todas las administraciones públicas que estamos dentro de esta problemática, el Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, seamos capaces de reunirnos aquí y de crear una jornada interesante, importante para aclarar las dudas que desde las administraciones más pequeñas, desde los ayuntamientos, desde las administraciones más cercanas tenemos con todo este tipo de reglamentación. Por lo tanto, son una jornada que han despertado mucho interés, son una jornada que se han apuntado muchísima gente para enterarse de cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar referentes a este tipo de problemáticas y yo estoy convencido que va a ser todo un éxito. Ponentes de reconocido prestigio aclaran y solventan dudas, un conocimiento que se traslada a un mejor servicio público. Diputación organiza estas jornadas a través de sus servicios de asistencia a las entidades locales, SAEL y de formación.